Continuamos en Cuentas Claras y ahora vamos a hablar sobre inversiones en Zona Franca. Mañana se inaugura en Managua la 19ª Conferencia Internacional de Zona Franca de las Américas, un evento de dos días organizado por la Asociación de Zona Franca de las Américas con el concurso de la Corporación Nacional de Zona Franca de ProNicaragua, Anitec y la Cámara Nacional de Zona Franca. Nos acompaña el ingeniero Mario Zelaya, presidente de esta Cámara. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Carlos Fernando, y un saludo para toda tu audiencia. Este evento, que no ocurre todos los días, está convocando a varios centenares de inversionistas, operadores de Zona Franca, funcionarios internacionales. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes como empresarios sobre este evento? Creemos que es un evento muy importante para Nicaragua, segunda vez que se realiza en el país. La primera vez fue en el año 2007, con excelentes resultados. Y tenemos la expectativa de proyectar las facilidades que hay en Nicaragua para operar por el régimen de Zona Franca. ¿Qué es lo más importante que competitivamente ofrece Nicaragua? Nicaragua ofrece competitivamente, en primer lugar, un régimen fiscal de excepción. Sabemos que las Zonas Francas no pagan impuestos. Tenemos todavía mano de obra de calidad. Los salarios, que son de las cosas que más impactan en este sector, se han ido revisando y se han ido firmando acuerdos multianuales que permiten lo que le llamamos la predictibilidad. Es decir, hemos controlado muchas de las variables de costos. Se ha ido haciendo esfuerzo por mejorar la infraestructura, se ha ido creando un régimen legal más sólido. Hace dos semanas, justamente, se aprobó la nueva ley de Zona Franca. Estábamos trabajando bajo un decreto ejecutivo del año 91, el cual se modernizó para darle mayor fortaleza al régimen, al sector, y para que el inversionista se sienta que no está bajo un decreto, sino que bajo una ley, que es una ley de la República, y todos los beneficios que ahí están, y a la vez todas las obligaciones, se formalizan de una manera definitiva. ¿Qué tipo de inversiones esperan atraer? Estamos hablando de las Zonas Francas textileras tradicionales o de operaciones que involucran un mayor grado de valor agregado, de integración con la producción nacional, o de Zona Franca, digamos, de carácter tecnológico. Justamente, uno de los elementos fundamentales de la conferencia es la diversificación y la innovación. Aquí vamos a hablar de lo que está ocurriendo en toda América con el tema de las Zonas Francas, cómo se están comportando los tratados de libre comercio que hay, de los cuales Nicaragua forma parte de varios tratados de libre comercio, entre ellos el DR CAFTA. De manera que estamos apostándole a ir ya creciendo y diversificándonos, no solo en la maquila textil. Indudablemente, Nicaragua necesita todavía un par de textiles, es decir, fábricas de textiles. Ahorita tenemos fábricas de ropa, con la tela importada. Queremos atraer, por lo menos, dos textileras para que produzcan la ropa y la tela y consolidar el tema de la maquila textil. Pero estamos ya apostándole también a productos de mayor valor agregado, como el caso de los arneses automotrices. Hay dos empresas que están operando escritosamente en el país, con el tema de los arneses. Esperamos traer más empresas de los que fabrican partes para automóviles. Esperamos traer ensambladoras de bicicletas, esperamos traer ensambladoras de motocicletas y después ir cayendo en los aspectos tecnológicos, como es la fabricación de componentes electrónicos, minicomponentes, computadoras en algún momento. Estamos hablando de inversiones que ya están asentadas en otros países y que se espera atraerlos a Nicaragua o de nuevos proyectos, nuevas inversiones, ampliación que tienen empresas operando en otras partes. ¿Cuál es la expectativa? Bueno, en el área centroamericana del país, que hoy por hoy tiene un régimen más amplio, es el de Nicaragua. Y algunas empresas que están en Centro de América han mostrado interés en venirse por Nicaragua porque aquí tenemos el mayor índice de seguridad ciudadana. Si nos comparamos con los países de la región, estamos mucho mejor en eso y eso es un incentivo importante para el inversionista. La nueva ley que te decía que se acaba de aprobar le da una fortaleza jurídica al sector. Tenemos bastante población joven todavía, con ganas de trabajar. Tenemos buenas relaciones con los sindicatos. El programa Better Work, el país donde mejor funcionó en Centroamérica, fue en Nicaragua y ya es auspiciado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Todas esas fortalezas que pensamos proyectar dentro del marco de la conferencia con el objetivo de que vengan empresas usuarias con mayor grado de complejidad, competitividad y tecnología. ¿Qué tipo de empresas vienen? ¿De qué países vienen más orientadas? ¿De Norteamérica, Asiática, de la India? ¿De dónde vienen? Vienen empresas de toda Latinoamérica. Vienen empresas de Centroamérica, por supuesto, Estados Unidos, Canadá, México, Corea. Vienen los CEOs de varias de las empresas más importantes que están asentadas en Nicaragua y varias de ellas tienen planes de ampliación, tanto en la textil como en arneses. De manera que queremos mostrarles cómo el sector ha ido avanzando en empleo, en formalidad, en condiciones y que otras empresas se animen a venir también con productos de mayor calidad. Es decir, innovación y diversificación cara a tecnología. La premisa del desarrollo del sistema de zonas francas de Nicaragua fue aprovechar las ventajas que se obtuvieron con el DR-CAFTA, los famosos TPL que expiraron este año. Al cesar los TPL, hay todavía espacio para el desarrollo y mayor crecimiento de zonas francas. Es decir, ¿Nicaragua puede ser competitivo con los países asiáticos? Sí, lo que pasa es que los TPL eran para un tipo específico de tela y en el sector de zonas francas se usan 6 o 7 variedades de telas distintas. Nosotros hablábamos el año pasado de que para que la afectación de los TPL fuera menores, había que ir migrando a otro tipo de productos, aún dentro de lo que era el área textil. De manera que las empresas han ido optando por nuevas líneas de diseños, por nuevas líneas textiles, con ejemplo jeans, el jeans nunca estuvo protegido, la mezclía por TPL, y algunos de los tejidos para camisas, ropa deportiva, no estaban metidos dentro de los TPL. Entonces, era muy específico el tema de los TPL, de manera que al no tener los TPL, se ha migrado a otro tipo de productos, de manera que la afectación ha sido muy pequeña. Prácticamente la afectación ya fue superada y hasta el momento ninguna de las empresas que estaban en Nicaragua a diciembre de 2014 ha cerrado. En este momento, ¿cuántas zonas francas existen y cuántas empresas hay operando en Nicaragua? Porque es diferente, ¿no? Es decir, las empresas son los usuarios y ustedes son, digamos, los anfitriones de la zona franca, de las empresas. Sí, la mayor parte de las empresas de zona franca operan en locales de empresas nacionales. Nosotros somos desarrolladores de parques. Nosotros nos encargamos de la infraestructura, la permisología, garantizar la construcción apropiada, cumpliendo con los estándares más altos de la industria. Y esa cámara que vos representas, ¿cuántos parques existen? Hay 46 parques. Dentro de estos 46 parques desarrollados, en la mayor parte, por empresas nicaragüenses y por inversionistas nicaragüenses, hay alrededor de 140 empresas usuarias. Es decir, hay hasta 5, 6 y hasta 10 empresas en algunos parques usuarios. Entonces, ¿a qué se dedican los desarrolladores? A garantizar la infraestructura, la conectividad, el facilitamiento para los usuarios. ¿A qué se dedican los usuarios? A la maquina de textil, a los arneses, a calzado, call center. Entonces, hay una variedad de productos que ellos hacen y la meta ahora es irlos llevando al campo. Ya hay zona franca en el régimen de tabaco, en Estelín. Entonces, queremos irlos llevando hacia nuevos productos, a fomentar zona franca para exportación de agroindustriales. Hay países que tienen exportaciones por medio de zona franca, por ejemplo, de yuca o distintos tipos de comestibles. Y ese es un nicho que tenemos que explorar más y luego, como te decía, ir buscando cómo vengan empresas de mayor valor agregado, mayor tecnología para ir creciendo en calidad. ¿El salario promedio de los trabajadores de zona franca, cómo se ubica, por ejemplo, frente a los trabajadores de la construcción, de la minería, de los principales sectores, de los sectores más dinámicos de la industria? El salario de la zona franca ha ido mejorando mucho. Tenemos un viceministerio del trabajo exclusivo para zonas francas. Tenemos departamentos especiales de la DGA, de la Dirección General de Aduanas, para atender las importaciones y exportaciones de zona franca. Eso ha permitido que la productividad vaya aumentando y que los salarios también vayan mejorando. En términos generales, pudiéramos hablar de salarios promedios de tal vez entre 8.000 y 10.000 corduas mensuales, que es bastante más alto que el salario mínimo, sin tener que trabajar turnos extenuantes, es decir, condiciones normales. De manera que el salario de la zona franca ya andará a nivel de escala, como en el segundo o tercero más importante del país, hablando del promedio. ¿Y el volumen de empleo en este momento? En este momento ya prácticamente se recuperó todo el empleo que teníamos a finales del año pasado. Al inicio, en el mes de enero y febrero, cuando estaba todavía mucha incertidumbre por el tema de los TPL, en ese momento se dejaron unos 5.000 empleos. Bajamos como a 105. En este momento prácticamente andamos ya en 110.000 empleos, de manera que lo que el año pasado se pensaba que podía ser hasta de 15.000 o más empleos, finalmente ha sido superado. En este momento estamos en los mismos niveles de empleo. ¿En este tipo de eventos la gente viene a explorar, a hacer contactos o viene a tomar decisiones? Es decir, estos inversionistas han tenido ya relaciones previas con ustedes, digamos, como desarrolladores o van a crear nuevos parques industriales. ¿Cómo se toman decisiones? En primer lugar, tiene que existir, de parte del inversionista, usuario, una necesidad. En algunos casos la necesidad se da porque en el país donde están ya no tienen las condiciones apropiadas y vamos buscando al país que le preste mejores condiciones. Bajo ese punto de vista, nuestro régimen fiscal tributario de Zona Franca es atractivo. La mano de obra también es atractiva porque en Nicaragua tenemos suficiente mano de obra. De manera que algunas de las visitas que tendremos van a tomar la decisión de ampliar sus instalaciones. Una vez que se les explique todo el panorama de cómo está el régimen de Zona Franca en el país, hay algunos que ya han dicho con claridad que después que miren este panorama van a usarlo para ampliarse. Nosotros como desarrolladores de parques vamos a ampliarles la infraestructura, los edificios. Otros están muy interesados y están esperando conocer. De manera que vamos a llevarlos a visitar los distintos parques para que vean cómo el país ha ido avanzando. ¿Y quiénes son los nuevos actores, los nuevos jugadores que esperan ustedes atraer al desarrollo de nuevas actividades industriales de Zona Franca en Nicaragua? Esperamos poder concretizar por lo menos dos textileras. Dos textileras no para jeans, no para tela de mezclilla, sino para tela de camisas, ropa deportiva, de manera de ir sustituyendo importaciones, ir creando aquí los textiles que se requieren. Aparte de eso, esperamos también ya... Perdón, ¿ese producto también se destinaría al mercado nacional? Mientras esté dentro del régimen, sí. Lo que no se podría hacer es que si yo fabrico tela bajo el régimen de Zona Franca, se la venda a alguien que no esté en el régimen. Pero dentro del régimen, sí. Es decir, si yo instalo una fábrica de tejidos, le puedo vender a empresas nacionales o a empresas de Centroamérica, todo dentro del DR CAFTA. Porque, fin y al cabo, la batería prima, el hilo, en la mayor parte de las ocasiones, lo va a importar. Lo que no podría es venderle a alguien que tenga una empresa que no esté en el régimen. Es decir, de una forma o de otra, no es para el mercado local. Entonces, la principal expectativa es dos textileras. Y en el campo de los arneses o el campo industrial... En el campo de los arneses también. Queremos también atraer a empresas que fabrican más componentes para automóviles, que se pueden hacer en Zona Franca. Y empresas de calzado, que ya están muy interesadas y prácticamente están en las etapas finales de su decisión. Y también, pensando ya con un poquito más de mediano plazo, en tecnología. Estamos hablando de fábricas de miniconductores, fábricas de computadoras, fábricas de celulares. Para eso se necesita un poquito más capacitar a nuestra mano de obra. Pero en eso hemos estado. La estabilidad laboral lo permite. ¿Eso está en una etapa de exploración? ¿O existe algún indicio de que se pueda materializar una inversión de ese tipo? Bueno, Centroamérica conoce la experiencia Intel en Costa Rica y todo el mundo quisiera atraer una empresa de ese calibre a su país. La experiencia de Intel en Costa Rica fue muy especial. Sin embargo, no es la única empresa de tecnología que está en Costa Rica. Si ustedes van a Costa Rica, ahí van a ver que hay distintas fábricas de ensamblajes de televisores, ensamblajes de muchos equipos electrónicos. Ellos lo hicieron porque su mano de obra tiene, hoy por hoy, mayor calificación técnica. O sea, nosotros estamos también calificando a nuestra gente para poder optar a hacer ese tipo de tecnología. Pero en ese campo, ¿hay alguna negociación avanzada? Es que en este tema, Carlos Fernando, la gente viene, observa, se hacen propuestas, pero nunca te dicen la palabra final hasta que ya están decididos. Porque si dijeran la palabra final, es como un compromiso. Y el inversionista siempre está viendo y buscando, lógicamente, las mejores condiciones que él puede conseguir. Nuestra meta para vender a Nicaragua en el exterior es demostrar que Nicaragua tiene las condiciones. Y esta conferencia se está proyectando para que el inversionista que venga, o si no viene, que reciba la información, que se dé cuenta que Nicaragua ya está preparada para recibirlos. Gracias al ingeniero Mario Zelaya. Estaremos pendientes de los resultados de esta conferencia internacional de Zonas Francas de las Américas. A ver si sale humo blanco en materia de atracción de otra clase de inversiones en Nicaragua. ¡Gracias!